Madre robado, Santa Francisca hoy. Madre robado, Santa Francisca hoy. Experiencia viva, fiel, testigo del Señor, compañía sabia en el dolor. Fuente inspiradora de esperanza y de pasión, de sentir a Cristo con fervor. Madre robado, Santa Francisca hoy. Madre robado, Santa Francisca hoy. Muy buenos días queridos amigos, ¿cómo están? Qué hermoso poder celebrar la Eucaristía en este domingo, Día del Señor, Día de la Resurrección del Señor. Reunimos en comunidad, teniendo este encuentro vivo con Jesús, nuestro Salvador. Y en este domingo, este precioso domingo, estamos recordando una gran santa, la primera santa uruguaya, Santa Francisca Rubato. Que, como sabemos, el pasado domingo 6 ha sido su Pascua. Y el 9 pasado la hemos recordado, la hemos celebrado. Y por eso queremos en esta celebración también tener la casa presente y ya rezamos por toda la comunidad capuchina, por todas las hermanas. Y por los colegios, por la obra preciosa que están haciendo evangelización. Y además tenemos el privilegio de tenerla entre nosotros. Es la primera santa uruguaya y su cuerpo está allá en la capilla de las hermanas en Belvedere. Realmente es un regalo de Dios. Queridos amigos, ponemos todas nuestras intenciones sobre el altar. La vida de nuestra familia, nuestros enfermos, todo lo que nos preocupa en nuestro corazón. Y estamos reunidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Y te invito a que iniciemos nuestra celebración. Poniéndose en sintonía con el Señor. Y le pedimos perdón por nuestros pecados. Tú que eres la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres el amor que no nos defrauda, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es un Padre rico en amor y misericordia, tenga piedad de cada uno de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y con la alegría que nos da la presencia de Cristo resucitado en nuestro corazón, como fue también la gran alegría de Santa Francisca, tener a Cristo vivo en su vida, y así la llevó a hacer toda la obra que hizo, vamos a glorificar a nuestro Dios cantando el himno de gloria. Gloria al Padre en el cielo y en la tierra al hombre paz. Por tu gloria te alabamos, te cantamos a ti, oh Señor. Gloria, gloria, aleluya, 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 al Dios del amor. Gloria, gloria, aleluya, 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 al Dios del amor. Señor, Hijo Jesucristo, Hijo único de Dios. Gloria a ti que eres santo, hacia el Padre nos lleva tu amor. Gloria, gloria, aleluya, 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 al Dios del amor. Gloria, gloria, aleluya, 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 al Dios del amor. Gloria al Espíritu Santo, que da vida a nuestro hogar. Gracias, mil gracias te damos, porque tú nos enseñas a amar. Gloria, gloria, aleluya, 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 al Dios del amor. Oremos unidos al Señor. Dios todopoderoso y eterno, a quien movidos por el Espíritu Santo nos animamos a llamar Padre. Confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos, para que podamos entrar en la herencia prometida en el cielo junto a todos nuestros seres queridos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, siendo Dios, vivirreina contigo, la unida al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los reyes. Habiendo llegado Elías a la montaña de Dios, el Oreg, entró en la gruta y pasó la noche allí. Le fue dirigida la palabra del Señor. El Señor le dijo, sal y quédate de pie en la montaña delante del Señor. Y en ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El amor y la verdad se encontrarán. La justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de Él y la paz sobre la huella de sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. Mi alma espera en el Señor y yo confío en su palabra. Aleluya, 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 aleluya. Queridos amigos, que el Señor Jesús esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que Él a la otra orilla, mientras Él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas. Y al atardecer, todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron y decían, es un fantasma. Y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo, tranquilícense, soy yo, no teman. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Él. Pero, al ver la violencia del viento, tuvo miedo. Y como empezaba a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras les decía, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante Él diciendo, verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, venimos a celebrar el domingo pasado la fiesta de la transfiguración del Señor. Y en esa fiesta, Jesús le decía a estos discípulos que subieron con Él, levántense, no tengan miedo. Esas frases tan fuertes que en varios pasajes del Evangelio vemos un Jesús que le da paz, le da fortaleza a la vida, a la gente, a tu vida, a cada uno de nosotros. Siempre son palabras de aliento, de levantarnos, de asumir nuestra vida y seguir adelante. El miedo nos frena, nos paraliza. No me deja caminar, no me deja soñar, no me deja proyectarme, no me deja lanzarme a la aventura de la vida, a vivir la alegría del Evangelio. Y hoy, justamente, de vuelta, le dice Jesús a Pedro, ¿por qué dudaste? ¿por qué tenés miedo? ¿qué te pasa? ¿por qué hay dudas? Hay miedo en tu corazón y no hay fe. No estoy aquí yo, que soy el Maestro y el Señor. Bueno, el Evangelio de hoy es una invitación a agarrarnos fuertemente, Jesús, en todo momento de la vida. Y es un episodio que realmente nos enseña muchísimo. Vemos primero cómo Jesús se queda un largo rato solo. Dice el Evangelio, despedieron multitud, subieron a montaña, se fue a orar, al atardecer todavía estaba allí solo. Jesús buscaba momentos especiales para orar. Sin oración, perdemos el centro. Al final no sabemos lo que hacemos. Se nos mete la eficiencia y la eficacia. Van a quedar cosas siempre por hacer. La oración es lo que da sentido a nuestra vida. Si el Señor dejó de predicar, dejó de enseñar, dejó de hacer milagros para orar e irse a solas a estar con su Padre, eso nos revela la importancia de la oración en la vida del cristiano. La oración es como el oxígeno, como el agua que necesitamos todos los días. No somos muñequitos. Necesitamos orar para ordenar nuestra vida, como lo hizo Madre Francisca, porque hizo todo lo que hizo. Y una vez que se le fue tan rápido la vida de Madre Francisca, se apoyó en la oración. Ya, con 20 años, había perdido su familia y empezó a descubrir que Dios la llamaba a algo especial. No tenía nada claro. De a poquito fue descubriendo que había un llamado especial de Dios para su vida. Y lo encontró en el encuentro con los pobres, con los necesitados. Y así, bueno, tuvimos la bendición de tenerla acá en sus últimos años de vida, aquí, en los casi 20 años, acá. Y murió acá y quiso ser enterrada acá, allá por Belvedere. Una mujer llena de coraje. No la dominaba el miedo, sino la fuerza y el coraje. Lo que Jesús le dice a Pedro es lo que experimentó también Madre Francisca. Fíjense, así como Madre Francisca tuvo esa oración profunda, que es una gran enseñanza para nosotros, asanos el tiempo, como decía Santa Teresa Jesús, estar a solas con quien sabemos nos ama, nos quiere. La oración ordena y equilibria toda nuestra vida. Y entonces, luego de este momento de oración, Jesús se pone a caminar sobre el mar donde están los discípulos. Jesús, ellos lo confunden y Pedro, que me encanta, valiente, le dice, si eres tú, mándame ir a tu encuentro caminando sobre el mar. Y Jesús le dice, bueno, vení Pedro, dale, animate. Caminar sobre el mar significa dominar lo adverso, dominar las contrariedades de la vida, los problemas de la vida. Eso significa caminar sobre el mar. Jesús viene caminando sobre el mar, dominando siempre lo difícil de la vida. Todos lo vivimos, las complicaciones de la vida son para todos. La diferencia está en la mirada, en la actitud que tenemos los cristianos. Por eso Jesús es nuestro referente, nuestro faro. Él camina sobre el mar, nos enseña a caminar también sobre nuestros problemas, sobre nuestras dificultades y agarrarnos fuerte de él. Por eso, cuando Pedro empieza a caminar, lo mira a Jesús y camina tranquilo, pero luego quita los ojos de Cristo y comienza a hundirse. Dejó de mirar a Jesús. Ya sus ojos le dan más importancia, más bolilla, diríamos entre nosotros en Uruguay, más bolilla al miedo, al temor, que a mirar a Jesús a los ojos. Y entonces ahí sí empezó a hundirse, se hundió no solamente en el agua, se empezó a hundir en sus problemas, en sus miedos, en sus temores, en sus dificultades. Y entonces ahí sí extiende la mano y dice, Señor, salvame. Salvame porque te necesito, solo no puedo salir de este momento, de bajón, de estos miedos. Necesitamos, necesito una ayuda exterior, como nos pasa a todos nosotros. Y entonces Jesús se acerca, lo toma la mano y dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué tuviste miedo? Este pasaje nos enseña justamente que tendremos dificultades, a veces sí podremos hundirnos de caer, aflojarnos, nos viene la tristeza, el miedo, el bajón. Pero tener el valor, mirar a Jesús y decir, Señor, salvame, te necesito. Necesito esa ayuda exterior que me ayuda a superar mis contrariedades, mi soberbia, el creerme el centro del mundo. Y Jesús viene y extiende la mano. También el Señor, ¿cuántas veces te ha tendido la mano? ¿De cuántos problemas el Señor te ha ayudado a salir, a superar, a salir adelante? María Francisca lo tuvo como tantos santos y santos. Tenían un millón de dificultades, pero no se hundieron en las dificultades, sino que supieron agarrarse de Jesús y decirle, Señor, me agarro de ti. Si es tu voluntad, voy para adelante. Y así lo hizo María Francisca. Y allá en Belvedere, que fundó un costurero cuando estaba allá, viendo las necesidades del barrio, ayudando a la familia. Hoy está el Colegio San José de la Providencia, un lugar espectacular. Y ella en su momento pudo descubrir a qué la invitaba el Señor. Tenía clarito que tenía que descubrir a qué estaba llamada. Y yo estoy convencido que el Señor te llama y nos llama siempre algo grande y generoso. Nunca a la mediocridad, nunca al egoísmo, nunca a encerrarme en mí mismo, sino a poner mi vida en clave de servicio. El Papa le decía a los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud, que terminaba ahora en Portugal, un millón y medio. Jamás en la historia de Portugal hubo una congregación de gente tan grande, un millón y medio. El Papa los invitaba a los jóvenes a repetir, no tengan miedo. Y San Juan Pablo II también lo decía, no tengan miedo, ábrele las puertas a Cristo. Por eso en esta Eucaristía, querido amigo, querida amiga que nos estás siguiendo, qué bueno que te hiciste un tiempo para estar con el Señor y dejá que el Señor entre en tu corazón. Si en un momento te sentís bajoneada, triste, con miedo, no tengamos miedo de agarrarla a Cristo. Decirle, Señor, te abro mi vida, te dejo entrar, te acepto mi vida, te dejo entrar en mi vida. Ayúdame a ser la persona que tú deseas que yo sea. Y como Pedro, agarrémonos fuerte de la mano de Cristo. En Él, toda dificultad la puedo vencer, porque sólo Él viene a traerle sentido, luz y felicidad a nuestra vida. Amén. Ven, Jesús, ven, ven junto a nosotras y párrate el pan, como lo hiciste ya. Ven, Jesús, ven, Jesús, ven. Ven, Jesús, ven, Jesús, ven. Ven, Jesús, ven, Jesús, ven junto a nosotras y párrate el pan, como lo hiciste ya. Y oremos, queridos amigos, para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre todopoderoso y bueno. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos, Padre bondad, acepto los dones que misericordiosamente has dado a tu iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es terrible y alegría darte gracias siempre y en todo lugar por Jesucristo nuestro Salvador. Pues con el testimonio admirable de tus santos, especialmente Santa Francisca Rubato y de todos los santos, fecundas a tu iglesia con nueva vitalidad y nos das pruebas evidentes de tu amor. El ejemplo de los santos nos anima en nuestra vida y su intercesión nos acompaña siempre para alcanzar el misterio de la salvación. Por eso nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo sin cesar. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Igualmente después de haber cenado tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde aquel día, este es el signo, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, bueno, al celebrar ahora memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias por que nos haces digno servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y junto a nuestro Papa Francisco, a nuestro Obispo Daniel, y unidos a todos aquellos que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se unieron con la esperanza de la resurrección, y de todos los que han fallecido, recibelos junto a ti en el cielo. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, San José su Esposo, los Apóstoles, San Francisco, Arruato, y cuantos vivieron de tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y fíjese la palabra del Señor, nos unimos rezando juntos la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y a nos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu amor y tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste un día a tus amigos, a tus apostres, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestras faltas y pecados, sino más bien mirar la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, conciernos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y que la paz del Señor Jesús que brota en este altar esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, démonos fraternalmente saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos amigos, este Jesús es el Señor resucitado. Él es el pan de Dios. Dichosos quienes hoy nos acercamos a recibirlo en nuestro corazón. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es hora de partir, mar adentro y no voy a esperar. Él vendrá para ir, mar adentro y lo voy a esperar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Padre bueno, que la comunión de tus sacramentos nos alcance la salvación y nos confirme la luz de tu verdad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como siempre concluí esta celebración, la miramos a ella a nuestra Madre del Cielo y con cariño le decimos Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor Jesús esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vamos a celebrar nuestra Eucaristía. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Como el mar que viene, como el mar que va, con Madre Francica no te puedes quedar, la vida te espera y mucho que dar, amar y servir sin nada guardar. Hay una orilla que cruzar, una frontera por abrazar, rostros hermanos te aguardarán, buenas noticias anunciarán, con Madre Francica salgamos a prisa, al encuentro de la vida que nos desafía, con Madre Francica salgamos a prisa, al encuentro de la vida que nos desafía, para dar más vida. Adiós. 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 Adiós.